Elia Espinosa, por lo menos de los cuatro, es la menos cuestionada y hay que saludar su elección, pero tiene una prueba de fuego en su despacho. ¿Cuál es la prueba de fuego? Ella tendría que tomar mañana mismo la decisión para dar luz verde a la continuación de la investigación contra el fiscal Domingo Pérez por enriquecimiento ilícito. No olvides, Diana, que el fiscal Reyes, fiscal superior, lo investigó, hizo su trabajo y elevó el informe al señor Villena. Desde el 19 de agosto, Villena lo tiene en su despacho encarpetado. Ya está con nosotros el abogado, doctor Wilber Medina. Bueno, ¿lo logrará o no lo logrará? Porque Martín Vizcarra ayer ha presentado un pedido para anular la resolución que dice que su juicio arranca el 28 de octubre, o sea, ahorita, la próxima semana. ¿Lo logra o no lo logra? No, porque lo que está haciendo Vizcarra con ese escrito de nulidad es una leguleyada, es un acto propio de las personas que ven que inminente el inicio de su juicio, y fíjate que va a ser un juicio muy rápido, porque hay un solo investigado, que es él. Hay pocos testigos, hay muchos colaboradores. Por lo tanto, yo considero que Vizcarra, como consecuencia de la condena a Toledo, ha reaccionado y lo que quiere es evitar el inicio del juicio. O sea, él no quiere llegar a juicio. Es un acto dilatorio lo que está planteando. No quiere iniciar el juicio, porque una vez que se instale el inicio del juicio, yo calculo serán en unas, no más de 15 audiencias, sino son 20 audiencias, dependiendo cómo el colegiado se organice. Por ejemplo, puede hacer dos audiencias semanales, puede hacer tres audiencias semanales, porque no hay que olvidar que la prisión preventiva, perdón, la comparecencia con restricciones, se le vence en diciembre, el 12 de diciembre, me parece. Entonces, en dos meses, el colegiado, si se da prisa, podría eventualmente concluir y al final de año dictarle la condena al señor Vizcarra, que son 15 años, no es pocos años. Entonces, no es coincidencia ni casualidad que, precisamente después que se da la condena a Alejandro Toledo, porque además decían que se da la condena adelantada el lunes, o sea, se lee la sentencia adelantada el lunes, y decían que el miércoles se le vencía la prisión preventiva. No es casualidad, entonces, que Martín Vizcarra se haya apurado luego de ver el resultado del juicio de Toledo. No es casualidad. Exacto. Lo que él está alegando dice, por un mismo hecho, tanto en Lomas de Hilo como en el hospital de Moquegua, se me está juzgando de dos maneras, con dos tipos penales diferentes, cohecho y colusión. Y, por lo tanto, eso dice, es, no es sin ir, ¿qué significa? Que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Acá eso está equivocado, porque en todo, el de colusión todavía está en control de acusación. El de cohecho, que es este, que es coima, ya está en juzgamiento. De modo que, si fuera cierto la tesis que dice que son dos mismos hechos, el no vicinide debería plantearlo en el proceso segundo, el que viene atrás, no en el primero, porque el primero es el que va a juzgar. Entonces, señor, si ya me juzgaste por esto, no me puedes juzgar. Claro, ya le cambian. Claro, le cambian. Entonces, fíjate que hasta en la forma está equivocado. En el peor de los casos, y también en la casuística, se puede dar que un mismo hecho se lee por dos tipos penales. Allí se aplica el principio de especialidad para ver cuál de ellos, en qué tipo penal encuadra mejor la conducta. Por lo tanto, eso se determina en juicio oral. Entonces, concretamente... Va a rechazar el juez, el colegiado va a rechazar... Con mucha seguridad. Doble sencillo. El colegiado va a rechazar este pedido y el día 28 de octubre, señor Vizcarra, tiene que estar sentado en el banquillo donde se va a iniciar el juicio oral contra este caballero. ¿Sería un escándalo que le acepte? Porque usted dice que con toda seguridad que le van a rechazar. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es un acto, yo te digo ya, es una tinterillada del señor Vizcarra. Si le aceptan, yo lo invito para analizar el tema. Claro que sí, con todo gusto. Con toda seguridad que usted dice. No, no, no. Es que lo que está... ¿Sabe por qué? Fernández Ugas es un abogado que tiene cierta experiencia. Renunció a la defensa. Sabía que es lo que se venía. Este caso no hay que olvidar, Diana, en diciembre del 2020, el fiscal Germán Juárez Atoche lo dijo en una entrevista. Sí, sí, sí. Con milagros le iba, dijo lo siguiente. Hace cuatro años. Hace cuatro años, en diciembre dijo, el caso es sólido y voy a pasar de frente a acusación. Pero no pasaba acusación, si no se ha seguido el trámite normal, terminó la preparatoria y todo. No vaya a ser a la luz de lo que dice el señor Villanueva, que su jefe Vela le dijo, no, no vayas tan rápido en eso, no vayas a hacer, le estoy especulando. Claro, porque son cuatro años, ¿no? Y además le estaría... ¿De cuál Satoche dijo que ya estaba todo ok? Además, Vela sabe devolver vueltos, ¿no? Y él también de repente sabe cobrar. Recuerda que el señor Vizcarra dejó una visita oficial a fin de año, el 2018, para venir, lo dejó al señor... Bolsonaro. Bolsonaro para venir a defender e imponerse que Chavarri no saque. Al final los defendió. Así es, no vaya a ser que eso, ¿no? Sería bueno entrevistar al señor... Una especulación. Ah, sí, claro, es una especulación. Al señor Juárez Satoche, para ver por qué dijo que iba a pasar de frente a acusación y ahora se ha demorado tanto tiempo, cuatro años como tú hiciste. Lo pensó mejor, seguramente. Entonces, para ir al punto, es que Martín Vizcarra, el día 28 de octubre, va a hacer, digamos, el juicio... Sentado en el banquillo y se inicia. Sentado, pero por el tema de cohecho, que no es otra cosa que coima. Además, es una coima probada con datos objetivos. Recuerda, hay uno, por ejemplo, que él, como adelanto de los dos millones de la coima, le dijo al empresario que alquile una avioneta para que se venga, en ese entonces, ministro de Economía, Arce, que se venga a visitar... De Bolivia, de Bolivia, ministro de Economía, ahora es presidente. Para ver algunas obras, ¿verdad? Entonces, esta era una cobra, una coima cobrada con anticipación, con factura. Luego tenemos la declaración, confesión, que es la colaboración fiscal de un exministro... El ministro Hernández, de la infraestructura. Que con lujo y detalle ha contado cómo es que el señor cobró la coima de que le debían cuando era gobernador y luego él era ministro. Eso, recuerda, luego está la entrega del chofer. Todo está más o menos claro para la justicia, digamos. El caso es redondo, es sólido y yo creo que Vizcarra, por lo menos, si no es a fin de año, el verano del 2025 va a ser la compañía al señor Alejandro Toledo. El verano del 2025 es la predicción del doctor Wilber Medina para Martín Vizcarra. Veamos, veamos si sus predicciones se cumplen, doctor. Vamos a un tema que tiene que ver con el Ministerio Público. Hoy día, los congresistas José Cueto, Fernando Rospigliosi y el congresista Azurín han presentado denuncia constitucional contra los fiscales supremos. Tenemos una publicación del congresista Cueto, ¿no?, que dice así, junto con mis colegas congresistas Fernando Rospigliosi y Alfredo Azurín, hemos presentado una denuncia constitucional contra los actuales fiscales supremos por infracción constitucional, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica al haber publicado un reglamento contrario a la ley 32.130 que devuelve las facultades de investigación a la Policía Perú. Entonces, en esta denuncia que presentan los congresistas Cueto, Azurín y Rospigliosi va contra los fiscales supremos, incluida la actual fiscal de la Nación. Acá está, la sumilla es presentamos denuncia constitucional por infracción a la Constitución y por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Tipificados en el Código Penal vigente y la presentan ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ahí están destacados los nombres de los actuales fiscales supremos. Yo estoy de acuerdo con la acusación constitucional que se ha presentado porque lo que están haciendo es un acto de rebeldía frente a una ley que ha publicado el Congreso. Lo que pasa, Diana, se ha perdido la institucionalidad, el respeto por la ley en el Perú. Si los señores fiscales consideran que el Congreso de la República está elaborando una iniciativa legislativa, está debatiendo, deben dejar que se publique y si ellos no la comparten, consideran que es inconstitucional porque no hay que olvidar que todas las leyes gozan de una presunción, la presunción de constitucionalidad. Entonces, si publica la ley y entra en vigencia y la consideran que es inconstitucional, tienen el mecanismo correcto en todo Estado constitucional, plantear una acción de inconstitucionalidad. Y mientras que no resuelva el Tribunal Constitucional, la ley tiene que aplicarse y ellos no tienen que emitir ningún reglamento, nada para... Ellos emiten un reglamento cuando el Ejecutivo, hasta donde entendemos, es el único que puede reglamentar una ley, no el Ministerio Público. Y además dicen, no la vamos a cumplir. Totalmente. Y hacen manuales, que se ponen encima, distorsionan la esencia de la ley. Por lo tanto, ellos, no solamente por esto deberían ser acusados, también deberían ser acusados porque se oponían a las reformas cuando todavía estaban en debate, salían... En el Congreso. En el Congreso. ¿Qué es eso? Yo por eso creo que los fiscales han hecho mérito suficiente para que sean removidos del cargo, así como la Junta Nacional de Justicia. Pero los únicos que los pueden remover del cargo es la JNJ, que no dice esta boca es mía. No, perdón. El Congreso de la República, perfectamente... Por acusación constitucional. Claro, además presenta... La Presidenta de la República presenta una moción, se debate, se vota y se declara en reorganización por todas estas cuestiones bastante, por lo menos extrañas, que están ocurriendo o estas decisiones equivocadas y destituirlo a todos ellos. Claro está. ¿Usted cree que Dele Espinosa ha sido elegida la semana pasada como nueva fiscal de la Nación? Entre ellos han elegido cuatro, ¿no? Era Villena, Pablo Sánchez, la propia Dele Espinosa y Zoraida Ábalos. Ellos cuatro han sido denunciados constitucionalmente. Pero bueno, esta elección, ¿usted cree que cuando asume el cargo va a cambiar en algo la situación del Ministerio Público o va a seguir todo como hemos visto hasta ahora? Por lo menos Dele Espinosa, por lo menos de los cuatro, es la menos cuestionada y hay que saludar su elección. Pero tiene una prueba de fuego en su despacho. ¿Cuál es la prueba de fuego? Ella tendría que tomar mañana mismo la decisión para dar luz verde a la continuación de la investigación contra el fiscal Domingo Pérez por enriquecimiento ilícito. No olvides, Diana, que el fiscal Reyes, fiscal superior, lo investigó, hizo su trabajo y elevó el informe al señor Villena. Desde el 19 de agosto, Villena lo tiene en su despacho encarpetado y no da la luz verde para que continúe con las investigaciones. ¿Y no hay fecha de vencimiento? No hay, pero debería ser lo más pronto posible. Por eso, yo le doy el beneficio a la duda y voy a estar convencido que ella va a ser una buena fiscal, no se casa con nadie, si es que... No estoy diciendo que el señor Pérez sea culpable, que disponga y ordene que se continúe con la investigación. Luego en la investigación se sabrá si él tiene o no desbalance si es responsable o no es responsable. Pero lo que no está bien es que se proteja a una persona o por lo menos se encarpete una denuncia perfectamente bien fundamentada con peritaje. Ahora, lo que ella tiene que decidir simplemente es si se investiga preliminarmente o no con el peritaje. Así es. No, preliminar, no, ya pasa a preparatoria. A preparatoria, perdón. Lo que pasa es que como es enriquecimiento ilícito, es una figura bien especial. Solo el fiscal de la Nación a los funcionarios públicos en este tipo de penas enriquecimiento ilícito tiene la llave para continuar con la investigación. Si él dice no, no hay investigación. Si él dice sí, pasa a investigación. Hay otro tema que mañana se va a resolver, que es la elección en la Corte Suprema del nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Esto será mañana. ¿Qué expectativas? ¿Quién será el nuevo representante? Bueno, espero que los supremos, los jueces supremos reflexionen y no cometan el error de elegir a un personaje tan nefasto como Salas Arena y yo me inclinaría por la doctora Ana María Aranda o por el mismo doctor Javier Arevalo. Parece que va a ser un hombre, o sea que de repente podría estar entre Aranda y Arevalo. Haría votos porque sea cualquiera de los dos, Ana María Aranda o Javier Arevalo. Creo que han demostrado independencia. Javier Arevalo acaba de terminar su mandato en la Corte Suprema, está por terminar y creo que lo ha hecho bastante bien y creo que sería una persona que garantizaría la independencia y unas elecciones limpias. También había el rumor de la señora Barrios. La señora Elvia Barrios renunció. Hace ella un Twitter. Bueno, pero en estas cosas en el Perú. Se abstuvo, se abstuvo. No, ella ha puesto, ante los comentarios que he estado, yo no voy a presentar candidatura. Espero que cumpla su palabra. Entonces yo creo que lo más probable es que sea Javier Arevalo. Ojalá que sea, o la doctora Ana María Aranda. Mañana lo sabremos. Muchísimas gracias Wilber Mendez. Wilber Medina por tu presencia. ¡Gracias!